El lunes 24 de septiembre, toda la acción y suspenso ¡Abría, abría, con que calentó este parche! llega a su gran final ¿Entrearte? Es la única manera de salvar la familia El Señor de los Cielos, gran final Lunes 24 de septiembre, a las 10.09 centro en el Septiembre Imparable de Telemundo ¡Abría, abría, con que calentó este parche!